Y por eso nuestra experta en belleza, Kika Rocha, nos trae esas tendencias de belleza y destino que nos van a hacer brillar tanto de pies como la cabeza, bienvenida Kika. Eso es verdad también, porque esta es la época para brillar y para sentirnos como una estrella. Entonces vamos a empezar con detallitos y tendencias muy fáciles, inspiradas, claro, como siempre, en nuestras estrellas. ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, para los labios y los ojos? Bueno, empecemos con los labios. Los labios rojos, esta es la temporada para lucir ese rojo y nada más glamoroso que los labiales rojos. A mí me gusta mucho, me parece que hace lucir mucho a la mujer. Y hay una modelo famosísima, Kendall Jenner, que ha sido como la revelación, la versión sofisticada de las Kardashian. Es tan linda, es tan linda, es tan linda, preciosa, y la verdad es que es modelo de una nueva campaña y se le ven divinos esos labios. Divinos los labiales, entonces ahí lo que tenemos que pensar, Ada, es que el color de la piel también influye muchísimo en el color del labial que vamos a escoger. Mientras más blanca, más vivo el rojo y más inspirada en tendencias azules. Y si para las morenas, los rojos basados en fondo café o en fondo naranja. ¡Ay, divino! Ese es el secreto. Bueno, nosotros podemos, estamos como entremedio. Intermedio, entonces podemos ensayar y también acuérdate pues que la ropa también influye muchísimo. Y a veces rojo con rojo no funciona. Kika, y pues entonces, por ejemplo, si tengo el labio rojo, los ojos me los pongo más maquillados o menos maquillados? O sea, parece que es importante que si el labio es el protagonista, los ojos sean un poquito más guajos. De sacar una sola de la casa. Exacto, exacto, mi corazón. Y ahora otra tendencia en la cual sí se puede empatar y que está súper de moda también, que los bolsos de fiesta y las uñas sean iguales. O sea, que ya no es con los zapatos ni con la ropa. No, ahora el tono, ahora lo que importa es que tu bolso refleje. Mira, pues yo traje el mío y yo creo que ya estoy muy entendida. Yo creo que estamos a la moda, bueno, también me la puedes prestar a mí. Podemos salir por ahí para, porque estamos bien combinadas. Es muy importante, si estás con cartera dorada, el esmalte dorado, atreverse un poquito a jugar, cartera plateada, pues uñas plateadas. Los metálicos están bien de moda también para esta temporada, muy en mi labios. Y también en vestuario. Ah, bueno, en vestuario. Y también en vestuario. Bueno, ahora vamos a lo que estabas hablando también de maquillaje. Los toques de metal en el maquillaje, por ejemplo, en las sombras, en el cuerpo, los bronceadores, los polvos para la cara, que todo eso también te dé un toque de brillo muy especial para todas estas épocas de fiesta. Kika, muchas veces pensamos nada más en el maquillaje de la cara, pero ¿el cuerpo hoy día también se maquilla o no? Sin exagerar, sin exagerar. De pronto un toque de bronceador en el escote, un poco en los brazos, o sea, lo que son pómulos. Y aquí también tenemos un rostro precioso, que es Kika, con otra modelo, muy famosa, muy sensual, con unas curvas que, bueno, todo el mundo veía. Ella también, ella con sus labios rojos y con el maquillaje muy bonito, pero destacando solamente la boca. La boca y el toque de metal, de bronceador en el cuerpo. Kika, también es un rostro muy famoso para otra casa de maquillaje que está aprovechando su belleza. Y, por ejemplo, en accesorios que hay como para uno usar. Y con eso queríamos cerrar, porque está también en la temporada para... Mira, cualquier trajecito sencillo, bien sea negro, blanco, de un solo tono, con accesorios vistosos que cada vez tú cambias, siempre va a tener, pues, un nuevo look. Lo importante aquí, mi corazón, es no exagerar. Si te vas a poner un collar grande, porque es la temporada de los collares grandes, aquí para la muestra... Yo me puse ahora, casualmente, me puse yo hoy vestidita de negro y quería darle un toque de color para verlo diferente. Y le puse un collar bastante grandetito. Pero, entonces, fíjate que el truco aquí, Ada, es no exagerar. Si tienes un collar grande, no tienes por qué ponerte prendido. Añete grande, también, aretes pequeños. O viceversa, si tienes, por ejemplo, brazaletes lindos o unos aretes bien grandes, como estamos viendo, pues, también aquí el detalle de las piezas que están sobre la mesa. Entonces, ahí, escoges algo mucho más pequeño para el cuello. Añete grande, cero en el cuello. Corear grande, poquitos aretes. Y ya detalles muy lindos, como anillos grandes, brazaletes, en los brazos, eso también te va a ayudar a destacar. Algo que complemente. Pero, Kika, además de todos estos consejitos que nos has traído el día de hoy, yo sé que durante el mes nos vas a traer más consejos. ¿Cómo de qué se van a tratar? Bueno, voy a estar en Nueva York haciendo unos elementos fabulosos. Las últimas tendencias de maquillaje, secretos de las famosas para cerrar esta época del año, tanto de belleza como estilo, para que siempre estén al día con Kika. Kika, nos encanta siempre que vengas, que nos orientes, porque nos llevas por un camino muy lindo en donde vamos a lucir glamorosas, pero sin tener que ponernos de más. Exacto. Un beso para todas. Gracias, mi Ada, y pues los espero pronto en Nueva York. Te esperamos prontito desde Nueva York con esas otras tendencias que vamos a estar muy pendientes, pero también yo sé que todos ustedes están pendientes porque Fernando está con Daniela y con Rachel.